Ya que los dos tocaron ese capítulo que podríamos llamar Digestión del resultado y acomodo de las emociones Respuesta telegráfica Patricia, ¿tú esperabas un triunfo de Orsi-Cose? No, no, no sé, no, estaba muy nerviosa Segundo, ¿sabías o imaginabas que el resultado iba a estar a las 20, 30? No, no, estaba preparando a todos para esperar hasta las 11 de la noche Ahí está, ahí está ¿Y tú, Santiago? Yo te digo lo que le dije a la gente que me preguntó en ese momento Yo sí estaba, era muy improbable que el Frente Amplio no ganara Tenía que pasar algo que nunca había pasado Primero que todas las encuestas le erren al orden Cosa que en general toda la industria no le erraba al orden Le erraba las magnitudes por las cuales gana Pero que todos le erren al orden Y lo otro, que el Frente Amplio no recupere votación entre octubre y noviembre O sea, tenía que romperse la historia O sea, era un caso para mí muy raro Y eso me hacía, eso fue lo que le transmitía a la gente que me preguntó antes Por lo cual yo creía que 8, 30 iban a estar los resultados Ah, ¿tú creías que 8, 30 iban a estar los resultados? Sí, sí Y que el Frente Amplio ganaba, que ganaba Orsi-Cose Sí A ver, Pablo, tú No, vos sabés que las encuestas de la última semana Hubo dos encuestadoras que dijeron una diferencia de menos de un punto Y eso fue lo que terminó generando en la coalición de gobierno Una esperanza de que la cosa iba a ser peleada Otras encuestas daban margenes más grandes Pero una sola dio la de 4 puntos de diferencia Que yo creo que fue opción Pero si yo no me equivoco, cifra y factum Pero cifra y factum había dado Que por las que íbamos a estar cerca de octubre Una diferencia menor de un punto Y eso generó cierta esperanza en el sector de la coalición De que podía pasar Y tú estabas en esa Y sí Tú estabas en esa, en la esperanza Salvo que, la verdad Y esto se lo tengo que decir a algunos compañeros Yo recibí una llamadita El domingo a las 3 de la tarde Que hablé con una persona muy acercada a la fórmula Que me dijo El tracking de ayer Hubo dos que dieron que la diferencia era de 3 puntos A favor del Frente Amplio Y cuando me dijo eso, la verdad Viste como te corre algo helado en la cabeza Para la que decís Bueno, si ayer dio 3 puntos de diferencia Y lo otro ¿Esperabas resultados de 20-30? No, jamás Martín, la última La última de las respuestas sobre esta No, yo estaba convencido que ganaba Orsi Ya hace mucho tiempo Ya lo veías Yo tengo un Había hecho un checklist Que para mí nunca fallan De cosas muy estructurales Y O sea, la elección pasada La coalición ganó por Poquititos votos Teniendo un candidato que estaba En el esplendor Y un candidato del Frente que no anduvo bien 15 años de desgaste del Frente Amplio Ahora no había desgaste Todo lo contrario El desgaste del gobierno Y si a eso le sumo Que la calle Pou tuvo A Manini En el esplendor Y un tal Que recogió votos De un perfil muy diferente Y no Digamos Lo de Lo de Ojea en este caso Que Fue más bien De pecera El checklist Gané por tan poquito En las pasadas Hago esto No hay manera O sea, tú estabas convencido Que no había forma Que ganaba Y esperabas resultados 20-30 Y sí Está Sí Y sí Tuy 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 Tuy